Buenas noches, mi amor, Vivian. Ay. ¿Cómo empezaron su semana? Oye, el eclipse se vio feísimo. Bueno, no, aquí para donde yo vivo no se vio. Se puso todo negro, se nubló. ¿Tú lo viste? Se nubló muchísimo, empezó a llover. Se nubló. ¿Ah, dónde? ¿Quién lo subió? Un regalo para que lo subió. Yo digo, tú, tú, si lo viste. La parada tuya te ve. ¿Qué es lo que es, mi amor? ¿De dónde estaba metido? Ay, depende de esto. Este, el eclipse no lo... No lo vi bien. Estaba en la calle de un momento a otro se puso todo negro. Se nubló muchísimo. Y empezó a llover. Pero ya después, como a los cinco, menos de diez minutos de una vez, se aclaró todo el mar. Seguí trabajando normal. Porque, mi amor, cuando yo vi que todo estaba poniendo negro, yo, me voy pa' mi casa. Soy más pendeja. Ay, camino pa' acá, pa' la casa. Ví que todo estaba cambiando. Seguí trabajando. Mujer trabajadora. Este, miren. Yo estaba ahora mismo metida donde me mola. Ya. Yo no sé cómo yo le pedí a Manolai, ayudar a ese viejo rastrero. Ya no lo soporto. Otro que ya no soporto. Le doné cinco pesos y voy a llamar al banco pa' quitarse. Ese viejo rastrero. Me dio un pique, Esther, mira. Oye, le puso un super chary. Que mamola, defiende. Tú sabes lo que está. Oye, la red está caliente con esas habladurías. Ese viejo, yo no sé cómo que a ese viejo le cree en todo lo que él dice. Ese viejo rastrero. Se puso a hablar de un reguero de vaina y de David Cobrate. Y el otro hablador, que ese no le cree ni su madre, ni su madre. ¿Y qué crees? Anda por ahí, ya tú sabes. Y el otro, Bandi. Mira, me entré primero donde yo, Bandi. Ahí estaba Bandi acabando, afoque. Yo ahí no puedo. No puedo, no puedo. Sigo y me meto con de mamola. Ahí está mamola acabando, acabando, afoque. Y yo, ay, no, no puedo. Y seguí buscando y no encontré ningún hombre. Y yo, ya me prendé. Yo entonces, porque, donde quiera que me entro, acabando. Que Dios mío, cuánta gente más se male, Dios. Oye, hay una mujercita en ese canal. Dime, que ni voy a volver a decir el nombre. Oye, que cuando yo oí esa mujer diciendo, ay, como hay un Dios justo. Que todo lo puede. Porque uno tiene esa ansiedad de que ese hombre cayera. Oye. Mínimo le quito un marido. Ay, Dios mío. Y cuánta gente que le tiene marido. Mira, es verdad que cuando uno cae en lo mal. O sea, no mal, porque yo sé que es un sonido. Sino que, tú sabes, como que cuando tú tropiezas, hay muchísima gente que te están esperando para comerte vivo. Porque si es un programista cuquica, pues son programistas cuquica. Ahí están todos comiéndose el pobre foque. Y entonces el caso es de David Cobrate, pero a foque que menciona. Yo no entiendo. ¿Cómo que? Yo digo, ay, no, no, no puedo. No hago yo mi en vivo yo. Y vengo aquí a hacer pique con Yampi. Déjame llamarlo. Ay, Yampi, mi amor, no te vas a morir ahora. Vivi, mi amor. Lázara. Oye, ahora, ¿dónde te dije que es un sonido? Y ya la entrevista salió, eh, Yampi. Dime. Ya tú la viste a la entrevista. Porque no la mueve. Y ya tú dijiste que es un sonido. Dios mío, pero espera que pase una cosa. Y cuando a cualquiera le pasa algo, Santiago es el primero que sale a ayudar. Para que sepa este. Para que sepa. Voy a hablar con Santiago. Pero cuando mamola es eso, se lo está llevando el diablo. Le termina de dar una patata. Para que se lo termine de llevar bien yepa. Se me va agradecido a la mierda. No lo soporto, mamola. Es más, déjame de suscribir. Entonces, en el caso que empieza a acabarlo, ¿verdad? Y después nada más, pongan cuarto, pongan cuarto. Oye, duró más de media hora, pon. Y yo, ay, Dios mío. Y en serio, la gente se pone aquí nada. Ay, déjame de lo de sí. No lo soporto. Hoy no lo soporto. Aunque mañana haga la paz y compro. Pero hoy no lo soporto. Yampi, 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 yampi. Respeten a Santiago. Es a las nueve. Claro, yampi, 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 te voy a llamar, mi amor. ¿Dónde tú estás? ¿Quién es que me estaba llamando? Ay, no, no vuelvo para donde me amola. Ahí sí fui a coger pique. Hice un pique para allá. Ay, Dios mío. Buenas noches, yampi, mi amor. Buenas noches. ¿Cómo tú estás, se ve? Está muy bien, gracias a Dios. Mucha bendición al chá. Hay par de detractores ahí en el chá. Yo me puse a día anoche cuando saldí. Ayer era. Estuvimos la intervención, pero tú sabes que yo no me pongo en el chá. Yo te estoy diciendo porque tú anoche pensabas que la estaba comiendo. No, porque yo siempre me la como. Lo que pasa es, oye, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú le das en la herida y se la regunde así con un palito en la herida, eso duele. Cuando tú dices la verdad, eso duele. Lo de Adonio hoy, yo soy Yampi Damos hoy, de Nostradamus. Mi tío que se murió hace siglos. Lo de Adonio hoy es un sonido. ¿Y cómo tú sabes? Si Alan no va en la entrevista. ¿Quién te la va a... Él viene con un video con Caroline Aquino. ¿Quién te dijo eso? Caroline Aquino. Caroline Aquino, es la modelo. ¿Y quién te dijo eso? Bueno, ya hay, espero los resultados, tú verás. Pero si tú tienes los datos, porque tú no puedes ir a un adelanto. Oye, no comas ansias. Es que... No comas ansias. Deja que las cosas pasen, deja que las cosas fluyan. Yo todavía, todavía, lo que yo te he dicho, yo no me he equivocado. Es muchísimas cosas, tú te he equivocado. ¿En qué? Mencióname una. Lo del carro. No, el carro, pero que yo dije que me manden un video y lo estoy esperando todavía. Tengo que decirle a Emily, se le olvidó, lo que pasa fue que seguimos los... Él en vivo fue largo. Pero le he dicho, Emily está esperando que Vítale y salga en el carro. Se va a acercar. Para hacerle un video, para mandármelo. Se va a acercar, ¿qué dije? Lo del Madison, el tío Morusco y yo teníamos razón. ¿Qué? Pero él lo llenó. Él no llenó el Madison, él llenó el teatro. Pero es Madison como quiera, Madison. Ojalá y sea la acera, pero la llenó. Es muy diferente. Es el teatro. Él apuntó para el Madison. Sigo, seguimos. En lo que no me he equivocado. En ese te equivocaste también, pero dale. Que sea feliz. Estoy demasiado fuerte ya. Está bien trabada. Tú me vas a contradecir porque tú eres una Poké lover. ¿Tú me entiendes? Y con lo que tú viniste a decir ayer. No, es que yo no quiero hablar de eso porque quiero protegerte a ti. Pero habla hermano, pero ni que Poké fuera papá mío. O marido mío. Tú tienes no, porque a los Poké no tienen nada que ver con eso. Pero que eso no está pasando. Yo no sé de dónde sacaron esa noticia. Que no está pasando. Porque lo dijo Guerrero y ahora anda el baboso de Enrique diciendo lo mismo. ¿Y dónde que tú vives? Aquí en Pensibania. Ok. ¿Y tú no estás viendo noticias? ¿Y en qué noticia? Una noticia real. ¿En qué noticia real? No es que eso gallo loco. Pero es que son reales. Mira, mira, mira. Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Cuando el río suena, tengo que agua traer. Venla, por favor. Y el sujeto, y el sujeto en su Instagram, subió una foto con David Cobrante, vieja, vieja, cuando estaba con un chavo blog, él y David Cobrante. Ajá. Y puso un encabezado en la foto. ¿Tú me entiendes? Como un señal de apoyo. ¿Qué mensaje puso? Bueno, oye, Jaira, yo a mí se me olvidó. Yo lo puse ahorita, esta mañana. Yo no sigo el sujeto. Yo soy otro rastrero. Si tú quieres, manda uno de esos que tú tienes ahí, de esos detractores, de los que se ponen a debatir conmigo. Y eso, ve a ver qué fue lo que puso el sujeto. Yo le mandé el sujeto para allá, para que él vea la foto. Y en blanco y negro subió la foto, como que se murieron todos. Dímelo, mi amor. ¿Cómo estás, Marcelo? Oíste. Sí. En blanco y negro subió la foto. Cuando tú subió la foto, pues. Entonces, ustedes son. A mí me gusta subir fotos en blanco y negro, mía, y no a mí. ¿Cuándo fue la última foto que subió el sujeto en blanco y negro? Yo sigo al sujeto. Y yo miro con su cosa, porque el sujeto me tripea. Y me hace reír. Dan, bienvenido. Saludos desde España. Ay, me están mirando desde España, mi amor. Y a ti escuchando también. ¡Adoña! Ese es bien fanático, porque allí es tarde. Sí, mi amor. Que no te pierdas. Y tengo un brasilero ahí también. Ya, mira. Sigue lo mismo. No me estoy escuchando cuando yo me escucho. Mi amor, te estás escuchando ahora. Yo estaba escuchando. Me estoy escuchando bajito. ¿En serio? Cuidado, si me estás haciendo un sabotaje. Que no. Una vaina rara. ¿Cómo se escucha el jumping, mi gente? No, yo, el jumping. El plus es dos micrófonos. Ah, no, está bien. Uno, uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Dime, mi amor. Ahí estaba, ahí, ahí está la, ¿cómo? La pitoniza le entró a la Bernie. ¿Por qué? Porque ella hizo un ranking. Y yo creo que Jessica quería sacar a la Bernie del ranking que ella hizo, de los comunicadores que se han quedado estancados en los trabajos. Ella dice que la Bernie se ha quedado estancada en el edificio porque la tienen solamente en un programa y de ahí no ha pasado ya. O sea, que tocó, o sea, que tocó, que tocó techo. Que no la ven, porque la Bernie es actor por, tú sabes, estudiar y todo. Y de vaina de saber, ella hacía obra de arte, obra de teatro. Entonces, la pitoniza dice que ella no puede entrar en un timidirete con la Bernie porque a la Bernie no hay nada que decirle porque se ha quedado ahí en el edificio rojo y ya. No está haciendo obra de teatro, no está haciendo película, no está haciendo otro show que no sea ahí en el edificio rojo. Y cuando Judas estaba allá donde Santiago, ¿qué otro trabajo tenía ella? La estaba hablando disparate. Bueno, ya estaba en telemicro, estaba en extremo a extremo. Ay, no. Estaba, tenía un show, ¿quién? No. ¿Júda? Sí. Pero ¿y dónde es que tú viste? Ya la era, tú viste, que ahí es que tú me pidas. Eh, tú sabes. Ay, que yo voy a reconferir este gato, esa mujer de mi mente, se me olvidó a dónde estaba. Jessica tenía hace un show, ¿cómo era que se llamaba? Paco. Que estaba a Break Hall. Sí, yo me acuerdo. Ya me acuerdo y el chi me está haciendo señas que sí. Claro que sí. El chi sabe de lo que yo estoy... Mira, párate de ahí, sienta el chi. Párate de ahí. Ni muerto se siente de aquí. Está vigilando el chat. No me digan nada, bonito. Está vigilando el chat. Pero bueno, ya. Entonces, ¿a dónde estoy esperando? Yo estoy esperando ver la respuesta que le va a dar a Bernie a la pitonista. ¿La qué? ¿La respuesta? Tú supiste que se lo va a comer con Yuta. Te voy a decir algo. La Bernie no es de brincar en mucho trabajo. Y ya la venía un viejo. Es porque usted tiene esa cara de hincha de votos. Bueno, hincha no, ya no se inyecta tanto, pero duró mucho tiempo. Y ya está haciendo muchas maneras para reubenecerse. Ya Bernie no está para andar brincando y saltando. Los huesos de la Bernie ya no se pegan. Y si él gana bien ahí, se siente cómodo ahí, ¿para qué tiene que seguir brincando? A mí no me venga con eso, que yo hay muchos viejos actores que están saliendo en películas. ¿Qué no le interesa eso? Y tú vas a comprar a Jody con la Bernie. No, no, pero que la meten una. Pero que él no esté interesado. Pero tú no hablas con... No, no le pregunte a mí. Dile a Goliath. Que le pregunte a la Bernie porque ella no quiere hacer más vano. Es que la Bernie y Goliath son amigos. A mí no me gusta conversar. Por eso mismo, que Goliath te va a decir lo mismo, que la Bernie no le interesa jodiendo con nada de eso. Ya no quiere, ya está cansado. Bueno. Entonces, si una gente decide estar tranquilo en un trabajo, que se siente bien, que lo que tiene que ir dos horas al día. Habla de disparate. A un horario que mira a las 12 del día y a las 2 de la tarde se va para su casa. Dime. Los huevos no se ponen en una sola canasta. Mi amor, él se siente bien ahí. Mira, la Bernie tiene un canal de YouTube, que yo lo empecé a seguir cuando él lo abrió. Oye, le estaba oyendo súper bien. Hasta eso se jartó de ese canal de YouTube y lo dejó. Los huevos no se ponen en una sola canasta. ¿Un vago? Si yo goleé, me oye. No, yo nada más te estoy diciendo. Para que después no te sorprenda. Mi amor, pero si ya está cansado de estar jodiendo. La Bernie está desde los 15 años. No, 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 si está cansado. ¿Eh? Le preguntaba, a ver, ¿tú tienes el número? Tienes que empezar a decir a Manolai. De todos esos números, de todas esas cosas. ¿Y tú no sabes los números de quiénes yo tengo? Ah, pues entonces empiezas a hacer llamadas. Empiezas a molestar a gente. Ay, no, a mí no me gusta molestar. Yo soy igualita que Manolai. No me gusta molestar. No, no, no. Agarra y llama. Así a los coques. No a los coques. Sino así a los... Vamos a llamar a ver si los coges. Pan, si no los coges está bien. Un chiste de chica. No, no, no. No me gusta joder. Tú sabes que yo hablo con otra gentecita por ahí, pero no me gusta joder. ¿Cuánto más no le he creído? ¡Ay, ya, mamá! Y es por la confianza que yo le tengo. O nos tenemos. Nos tenemos. Pero eso, lo de la bicografica, pero el Dios que salga todo clean, todo limpio, lo están hablando los canales pequeños. Exactamente. ¿Por qué no lo dice el boli? Yo vivo el chinche hoy. Es que hay pila de esa gente que son amigos de él. ¿Tú me entiendes? Son gente que han hecho negocio. ¿Negocio con un supuesto lavado? Tú supiste. No, pero es que... Yo canta. Es que ese es el problema de él. Ese no es el problema con el que le haga negocio. Porque si ellos no lo saben. Si ellos no lo saben, ahora, para eso se abre una investigación. Que cueren su café claro, mi amor. Por eso que anda Antonio. Que la gente, lo que yo veo, ¿tú sabes por qué es que mencionas a los poques? Por joder y azarar, porque en todas las cosas tienen que meter. No, 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 espérate, espérate. Es que el poque es uno de los socios de él. Y trabaja con poques desde cero, desde hace mucho. Entonces, por eso es que la gente y el que da los views, es a los poques. Porque prácticamente David Cobrarte lo conoce, tú sabes, pero no así como a los poques. Entonces la gente se engancha de ahí. Yo no sé quién fue que me mandó una vaga. Ahí diciendo, o dónde fue que lo vi, o lo escuché, perdón. Que tuve la foto que él tiene, como cuando hicieron la fundación, donde ellos están todos sentados. Que está Melvin, está los poques, el abogado. Y que por esa foto fue que los reconoció. Dicen, tú sabes, esos habladores. Los reconocieron, ¿tú sabes los federicos? No, no, no fueron los federicos, fueron los marchas. Eso mismo. Me entendí. No, no, vamos a dar la noticia. La noticia, ¿cómo es? Ramón, mi amor. Allá por los marchas, le dijeron, venga acá, que usted tiene algo pendiente aquí en Estados Unidos. Vamos a llegar allí. Ya. Pero también yo escuché por ahí que dije, pero también yo escuché por ahí que sí es verdad. Porque toda la suposición de lo que están diciendo. El tipo está aquí comiendo McDonald's. ¿Tú lo viste? Pero te salgan a de mentir, porque si aquí se llaman de mí. Y yo vengo y digo, no, espérate, mirándome, yo estoy. Oye, ahora. Si es verdad, como tú dices, yo está. Mira, si eso hubiera sido mentira, ¿tú sabes lo que hacen? Como esos videitos que ellos hacen afuera. Y que entran, se los ponen a él y que entran al edificio. Pues se burlan de eso. Pero ese tipo no tiene el Santo Domingo para hacer ese video. Mi amor, podrían coger un video, el viejo también, de Azucán. No. Mi amor, podrían. Si ellos quisieran hacer eso también. Si fuera verdad. Si fuera verdad. Un ejemplo, que fuera verdad lo que dicen. Si fuera verdad. Ellos podrían coger un video de una cámara entrando al edificio y ya. Y ponerle una burla y ya. ¿Es o no? ¿Es o no? Ya, Jaira. Hay un silencio. Que es notable. Pero ¿a dónde? Si a poco lo veo yo pues donde quiera hablando disparate. Oye, vuelve a las redes. Los memeros, los memeros están quitados de eso. Todo el engranaje que tiene el edificio rojo está quitado de eso. Y yo no los culpo porque esos son sus socios y son amigos. La gente tiene que entender. Porque yo entro a unos posts. Un ejemplo, Tolentino Zoom post. Y ahí empiezan en los comentarios. Es que es mentira, Esther. Eso es mentira. Yo no. Ya me fui por un lado. Oye, quítense la venda. Por eso que alguna vez ustedes me dicen que. Yo me voy a quitar la venda cuando yo vea un noticiero de peso. De peso. Diciendo. Escúchame. No dije que el viejo ese que vive hablando todos los disparates todos los días. El otro urbano de R que si no se la sabe se la inventa. Y ahora sale Enrique a creer porque es más habladores que todos los habladores. Los tres habladores del medio salieron a decir eso. Entonces. ¿Por qué un periódico de peso, de peso, no sale a decir eso? Oye, yo estaba esperando que el sujeto diera la señal de apoyo y ya la dio en su Instagram. ¿Quién? Con una foto bien. Oye, ahora. Tal vez el sujeto buscando sonido también. Tú sabes lo sonidista que el sujeto. Oh, sí. No, ey, espérate, no. David Cobrate como papá del sujeto. Sí, pero. No, yo sé, pero esta gente está acá haciendo sonido hasta con los hijos. Dime. Y fue el sujeto que le puso el nombre de Cobrate. Yo sé, yo sé. En la tarima le pusiaba eso. Pero escúchame, hasta que yo no vea un noticiero de peso. Escucha, escucha esto. Ya yo te dije lo que te iba a decir, ¿verdad? Después tú estás viendo la noticia. Tú eres así, coño, el loco tenía la razón. No, te llamo de una vez. Si no me coges el teléfono, te dejo una nota de voz. No, que es verdad. No, a mí no me llames. Cuando tú sepas, ya yo sé que yo tengo la razón. No, yo te llamo, loco. Te la doy, es verdad. Pero mientras sean los tres habladores del medio que están diciendo esa vaina. Oye, 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 oye con Tolentino. La gente que deje de azarar. Ahí te están diciendo de todo, ya. Sí, que digan de todo. Tú sabes que yo no le pago. La gente que deje de azarar con Tolentino. Sí, que dejen de azarar con Tolentino. Dejen ese hombre tranquilo que muchos casos serios le están llegando a él. Y ustedes tienen que entender que Tolentino trabaja para esa empresa. O ustedes hablan de Gomedía cuando pasa algo. Hablan en contra de Gomedía y de sus intereses. ¿Verdad que no? Entonces, Tolentino, aparte de trabajar ahí, es amigo de Aloncoque. Es amigo de David Cobrate. Y amigo de Mel. ¿Tú me entiendes? Le tocó la mala suerte de que está pasando este caso. Y lamentablemente, él tiene que hacer silencio. Mi amor, pero Tolentino está hablando de un caso de una... De una... De una... Tú sabes que no puedo mencionar a este tipo. Por eso yo casi no hablo de Tolentino aquí. Porque los casos de Tolentino yo todavía no los puedo tocar a fondo aquí. Mira, te están diciendo que subiste eso. ¿Quién dijo? Pues el mundo. Pero ellos me pagan celular a mí. Ahora sí. ¿Cómo dice el mundo? Cobraste y corro a la... Cállate, chi. Cállate, chi. Cállate, chi. Los otros días, los otros días, los otros días, te dije, ya, ya, yo no quiero hablar de eso. Y me dijiste, no, no, habla, habla. Oye, ¿cuándo te dije? Digo, mira... Yo te dije, habla, porque todo eso es mentira. Ok, te quiero, te dije, te quiero proteger, no quiero hablar de eso. Está bien, está bien. Aquí no importa, ¿qué es? Si te cambié, te cambié la vaina. ¿Qué tú has sabido de lo de la Tora y Casimira? Y se está bueno. Oye, yo no he sabido nada de eso. La Tora le dijo a Casimira, tú tienes la clave de entrar aquí, ven, para que me haga lo mismo que tú le hiciste a Ingrid. Es que es su hija ya, Ingrid, hay que entender que cualquier cosa, ella fue agredir con su hija. ¿Tú te imaginas que esa mujer... Mira, yo te voy a decir una cosa, tú ves que estaban hablando del contenido, que vaya, que lo que está pasando ahora. Mira, tú no te has fijado que ellos, sin mentira, es como yo te dije las otras noches, sin mentira a los hombres, les están dirigiendo a Amelia. ¿Quién? Pero espérate, Jambi, espérate, espérate, espérate. Vamos a darle para atrás, espérate, ven que te voy a contestar. Tú estás hablando de lo de Tamara y Amelia, y las mujeres del edificio rojo. Sí. Ella nunca menciona el nombre. Espérate, ahí vi yo el que habla, el del ritmo de la mañana, el que habla así, como, tú sabes, con la voz. Alberto, 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 Alberto Verga. Alberto, Alberto Verga. Sí, Verga. Ay, Dios, yo no puedo decir eso tampoco. Mira, yo lo escuché hablando del contenido y la cosa. Pero eso fue la misma sociedad que apoyó a Amelia y la creó. Le dieron el apoyo a pilas de mujeres que se identifican con él. Claro. Pues yo siempre lo digo. Entonces ahora no pueden criticar lo que ustedes crearon. Ustedes. Tú también, porque tú la apoyabas. ¿Cuándo? ¿Cuándo tú me escuchas? Tú y yo ya tenemos como un año conociéndonos. ¿Cuándo? Cuidado con las more. Oye, ¿cuándo? Búcame. ¿A dónde? Dije alguna vez. No, tú sabes que yo no puedo ir para atrás. Supongo que yo me salí de un grupo. Digo, me sacaste un grupo y ya yo no puedo buscar esa nota de voz. Yo nunca he apoyado a Amelia. Inclusive yo siempre he dicho que las mujeres que la apoyan son igual de rastrera que ella. Ok. Vamos a sacar que a ti de ahí. Todos los que están en este chat ahora mismo, todos apoyaron a Amelia. No importa. Cómame. Haga lo que ustedes quieran. Pero cuando yo les digo la verdad a ustedes, ella ahora va a ser champi contra el chat. Es que Amelia se está pasando también. Ay, Cookies Shop 31. Yo no te había visto a ti aquí, mi amor. Bienvenida. O bienvenida. Es que Amelia, saludos, payetica. Es que Amelia siempre ha sido así. Ay, payacito, ¿volviste? Oíste. Dime. Amelia siempre ha sido así. ¿Cómo que Amelia está pasando? Ella siempre ha sido así. No, 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 no tanto, loco. Pero ella le explotó una botella de, digo, una copa vital en la cabeza. Y entonces, ¿qué es lo que ustedes me están diciendo? Mi amor, pero lo de Amelia estábamos diciendo. ¿Qué es? ¿Cómo Amelia le va a decir? Sí, a esta muchacha. El enorme de Amelia yo lo menciono y el de Tamara son dos locas. Pero a mí me da esta cosa obliga a esos dos nombres, Amelia y Tamara, de las mujeres del edificio rojo. Porque pueden ser lo que sean, pero son dos mujeres que tienen un manejo excelente, súper profesionales. Y como estas dos locas se van a decirle esas clases de cosas de su vida, que son o no sean ciertas, son su vida personal. Y amén. Y perdón. Y las mujeres del edificio rojo. Y dieron su contenido y nunca mencionaron a esa dos locas. La están demandando. Sí, eso supe. Pero tú sabes que allá eso no pasa de ahí. Ojalá y dure 100 años, pero que la pongan a coger lucha, que vaya todos los días para el palacio. Sí, eso no pasa de ahí. Tú sabes que es lo que pasa allá de ahí, mira. Si yo estoy hablando de una persona. Es verdad. Mira lo que dice María. Déjame leerte esto que dice María. María Francisco, mi amor. Un beso, te quiero. Vamos a ver qué dice María. Vamos a ver. Dice María Francisco. Amelia tenía el segmento Pregúntale a Amelia. Y ella no era tan barriar. Y no se refería a mujeres hasta que le dieron su galleta. Es verdad. Es que en ese tiempo. Le voy a decir cuándo a mí se me salió Amelia. ¿Verdad? Porque ella me cae la boqueta. Tú sabes que en ese tiempo hay un productor. Y el productor es que le pinta a ella, es ella batega. Sí. Ella decía lo que le daba su gana. Desde que estaba en Icazú hasta que llegaron al edificio rojo. ¿Verdad? Ella le daban esas riendas sueltas. Habla de lo que tú quieras. No importa. Entonces ahora no se... Mira. Para ponerte un ejemplo. Ella se comió a Jony ahí mismo en el edificio rojo. Y no le dijeron nada. ¿Que no qué? Que el gurú. Que el gurú se lo dijo a Jony en el contenido que yo te dije. Después que le dieron su galleta. Y oye. Y los comentarios que cuando le dieron su galleta Amelia. Los comentarios que todo el mundo le hacía Amelia. Ella era apoyando a Amelia. Apoyando. Y esa mujer llegó a mirar de allá para acá. Como que esa mujer era apareciendo. ¿Sue lo que estaban con ella? Y eso no era así. Manolai, mi amor. Un beso. Chinachín, yo te estoy trayendo a la luz. Y Chinachín, al chá, al chá, tu chá de ahí. Yo los voy a quitar a la venta y los voy a traer a la luz también. A nuestros pingüinos. Con chingara. Con tos. No se vaya a tocar ese tema. Prácticamente la azallo. La azallo la boca. Le tapó la boca. Y que el crepo es un loco. El que cree es rico, el crepo cree. No, ni nada voy a decir. Pues si voy a ir al tema de Amelia. Y está mal. Sí, no, porque oye. Dile al chá, oye. Dile al chá que ya ese tema, ya nosotros lo soltamos. Ya yo solté ese tema. Porque yo no quiero que ella se vea comprometida. ¿Tú me entiendes? De que la llamen y le digan, mira. Yo ni título puse, mi amor. Yo en verdad aprendí esta hora, en vez de en verdad, porque me puse a ver el par de en vivo. Y todos estaban acabando a foca. Y dije, ay, no, no puedo. Mejor prendo yo. No, porque a él lo están esperando en la bajadita. Pero él no tiene nada que ver con eso. Porque él los otros días en un video enseñó cuánto le entra de los videos, de los canales, de los canales. Mi amor, pero él lo hizo el otro día. Ese tipo hace un dineral. Y tiene todas sus empresas y todo su negocio. Él lo tiene bajo el libro. Lo tiene ahí todo alineado. A él no le puede pedir con cúcar a máscara ni echarle lodo tampoco. ¿Tú me entiendes? A él le gusta, ¿verdad? A todos los baby pocas. Yo soy fanático. Es que yo soy fanático. Yo no soy un alopoca. Yo soy fanático. Natalie, mi amor, un besote. Mira, siguiendo con los días, mira, porque tú, uno empieza a frullar y volvemos para atrás. Yo en verdad, mira, para hacer ese caso, ese caso que están hablando, yo hasta que no vea un noticiero o un periodista que es el creíble, pero nuestros tres locos que andan hablando disparate y toda la gente que le tiene mala voluntad, con analistas chiquitos, como Bandi Mamola, se hagan, se nutran de eso. Cuando ya salga alguien importante a decir eso, ahí yo no creo, me pongo moca, pero mientras tanto, mi amor, que sean esos tres locos que andan hablando pequeñitas, que nadie le cree. Por favor. Ya, 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 vamos, seguimos con Amelia. Ay, sí, que, dime, ¿qué pasó ahora con mi Amelia? No, seguimos lo que estábamos, porque ya la gente tiene que aceptar a Amelia como es. Ya ella no va a cambiar. No, mi amor, espérate, 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 espérate. A sus seguidores de Amelia, si a ellos les gustan esas actitudes de Amelia, que sigan con su Amelia. Pero no dije que uno se tiene que tragar a Amelia. Ya yo a Amelia la dejé de seguir, bueno, en la colmena la sigo por obligación. Mira, Jaira, lo que están en el chat, lo que están en tu chat ahora mismo, toditos siguen Amelia, ahí ven el contenido de Amelia. ¿Quién le sigue en Amelia aquí? Dígame. Tú como plataforma, tú como plataforma, tienes que ver el contenido de Amelia. Yo la sigo, pero pues la colmena. ¿Tú me entiendes? Tú tienes que verlo para estar enterada de lo que está pasando en la parándula. Sí, pero tú supiste. Déjame ver. Que después no venga, porque a mí se son metillas cuando hay una gente, un dueño de plataforma que viene y pregunta, ¿y qué pasó? No, porque yo no he visto eso, yo no sé qué está pasando. Pero y para qué tú entonces tú estás viendo canales y tú no sabes lo que va a pasar. Claro, yo sé lo que está pasando, pero espérate. Mira lo que te dice Curtis. Yo nunca he seguido, ella nueva, yo no, yo, primera vez que la veo aquí, mi amor, gracias por seguirme, mi amor. Yo hago unos en vivo, si tú eres noctámbula, de noche, después de las 12 de la noche y amanecemos aquí hablando de lo que ustedes quieran. Así que si tú eres noctámbula, igual que nosotros, bueno, Jumpy, no, Jumpy, a las 9 de la noche está roncando. No, Ante, Ante, ya yo no estoy llegando ni a ver a Manolai. Yo a Manolai lo veo en la mañana. Mira, te voy a leer estos dos comentarios que dijo Luis Cabral, que están bien interesantes. Todos los que están hablando de eso. Espérate, Luis Cabral, saludo. Ah, de lo tuyo, tu amigo. A ese ejemplar. Ay, Curtis, qué bueno que decidiste hablar, mi amor. Gracias. Vamos a pasar la noche entera saludando. Espérate, que me han dicho que tengo que hablar con mi gente. Y yo a veces me olvido que he chatar. Déjame leerte los dos comentarios que dicen. Que están buenos. Todos los que están hablando de eso, solo se están haciendo eco de lo que dijo Baba Guerrero. Ninguna, ninguna muestra, ninguna prueba, ni una fotito. Es verdad. Dice Luis Cabral de nuevo. Amelia se está enterrando ella misma. Siempre está hablando como si se estuviera defendiendo. Aunque nadie esté hablando de ella. Exactamente. Dice Chanobí Offer, que también es nuevo. O nueva. Ay, gracias por estar aquí a lo nuevo. Bienvenido, Chanobis. Bienvenido, gracias. Amelia se asustó esta tarde cuando le dijeron que Abinadeh va a regular el espectáculo. Ese otro de que va a regular el espectáculo. ¿Tú te imaginas que Amelia no pueda decir toda la porquería que ella pueda? ¿Qué ella dice? Pásense mirada. ¿De qué va a hablar? Eso es YouTube. Mi amor, fogarate, sale en radio. Pero vean, acá pueden hacer un cambio y meterlo a YouTube ya. Listo. Ah, nada más que hagan eso. Para ayudarla a ella, para que siga de pleb. De pleb. No, y ya, así es que está bien. Amelia está bien. Está bien, que siga ahí, mi amor. Le van a regular el espectáculo. Vamos a ver de qué ella va a hablar. Se va a tener que quedar. Su carrera va a ser solo YouTuber. De YouTube. Nunca va a poder estar en televisión y en radio ni en ningún lado. Se le van a ir cerrando más puertas. No me hagan empezar la ya. Porque después van a empezar los babyfokers de aquí. Ya, no, que ya, pida mal. No, que yo no hablo mal de los fokers. Ustedes me provocan a que yo le diga su verdad. Mi amor, fogarate, no sale en radio. Si tú vas a decir, no, porque fogarate, dice esto, dice lo otro. Fogarate, sale en YouTube. Pero fogarate sale en radio, aunque yo nunca he escuchado radio, radio así, de que poderme escuchar en radio de Santo Domingo. Ese contenido, cuando Amelia está hablando así, la madre para YouTube, no sale en las radios. Que sale de, oye, que no sale en las radios. Como no sale sin filtro, así mismo no sale fogarate. Ya, ellos hacen contenido para YouTube y hacen contenido para acá. No, ellos duran sus dos horas, mi amor, diciendo de todo, mi amor. No, no, no. Así también, así también el mañanero. El mañanero ya ha llegado un tiempo que ellos lo cambian para YouTube nada más. Y para la aplicación. Voy a averiguar eso. Averiguar, ya, pero te lo estoy diciendo yo. ¿Quién escucha radio dominicana? ¿Quién vive en Santo Domingo? Escucha la radio, la... Mañana que traigan ese reporte. Sí, porque yo en verdad no escucho radio, yo escucho todo por YouTube. Hoy, por llevarme la contraria, que te hagan nota de voz, escuchando a Amelia, cuando dices tú esa vaina y que te la mande. Porque para llevarme la contraria, a mí es difícil. Difícil. No, porque van a salir ahora en el chat los creativos. Sí, sí, es verdad, sí. Yo hago la contraria, porque no soy pariguayo tampoco. Ok, mañana, tráiganme... No, mañana yo mismo voy a poner la emisora, porque yo tengo la aplicación, yo lo que no la uso. Ajá, y tú pones la nota de bóveda y ya, le ponen a Tapito en la emisora. Pi, pi, pi. Vamos a ver. Oye lo que dice Chanovi. Son programas de radio, pero graban el contenido para YouTube. Gracias, gracias. Chanovi, gracias. Sigue comentando, Chanovi. Eso se ve en Instagram. Sí. Sigue comentando, Chanovi. Es lúcida, lúcida. Paola, ¿tú quieres hacer un en vivo? ¡Ay, me llegó Vladimir! Se le dueño de esto, con la alegría. El inversionista llegó. Llegó el inversionista, pues, yo me he dado cuenta. Sabe que el inversionista eres tú. No, tú estás loca. No, no me tires. Él se está dando a mí. Ya, Jaira. Mi amor, hay una opción abajo, donde hay una equi abajo, abajo, en tu YouTube, abajo, una equi. Ahí te dice short, en vivo y todo. Tú le das en vivo y ahí prende. Te piden un par de cositas que tú tienes que llenar, como el título, el contenido si es para adultos, para niños, y cositas así. Y de ahí, pa, que le voy a empezar y empiezo a cobrar todo lo que tú quieras. Y te voy a seguir, para que hablemos juntos. Ya, Jaira, hoy... Dime. Voy a pronoticar. Ay, mira, Esther, que sí, que sí ve, que sí escucha radio, dice que eso sale en vivo. Oye, a Esther, que mande una nota de vos mañana, hoy no. No, oye, Jaira, voy a pronosticar 400 mil que van a estar viendo a los toques hoy en vivo. 400 mil se meten hoy. Sí, ese es el pronóstico de esta noche, cuatro. O cerca, si no es 400, se meten 370 por ahí, 350. Yo le pronostico de 370 a 4. Hoy van a ver, hoy van a ver unos views aquerosos. Hoy van a ver el chal de aquí. Súper chal... Ay, yo porque no tengo cuatro. El chal de aquí, no, el chal de aquí, y tú van a ver que Jampi tiene la razón. Jampi damos. Mi amor. Ah, porque vamos a ver que eso dice que es un sonido, mi amor. Un sonido. De nada que lleve la mujer hoy, oye. Nada más, sí, que lleve la mujer. Porque me la voy a jugar. Ya, Jaira, me la voy a jugar. Si lleva la mujer. Para él y para la mujer. Pero si no lleva la mujer, yo nada más voy a creer el día que la mujer hable. Pero después de eso, yo no voy a creer en nada. Me la voy a jugar. Es más, le voy a tirar los coques ahora privados. Él y yo hablamos a veces privados. Lo que pasa es que él no me responde porque está medio ocupado. Tú sabes. Va a llevar a la mujer hoy a Donnie. Yo tengo esa, yo tengo como esa, como esa fe, esa espinita que la va a llevar hoy. Está bien. Déjame leerte lo que te dice el foco, mi amor. Fogarate, es un programa de radio que lo transmiten por YouTube. Ya. Hay otro valente. Nada más te lo voy a hacer por ahí. Porque ahorita te cojo. Oye, es un programa de radio, pero ellos también hacen contenido para YouTube. Que lo transmiten por YouTube, pero. Ellos van a dar su candela, su contenido fuerte. Ellos no transmiten eso en las radios. Ay, Dios mío. Mira, voy a empezar a escuchar Fogarate. Tú me vas a hacer escuchar Fogarate en las radios, Dios mío. No, pero es que ya, Jaira, tú tienes que estar enterado. Yo estoy enterado de lo que estoy diciendo. Ya, Jaira, pues. Cuando yo no sepa algo, cuando tú veas que yo no llame, o tú me digas a mí que te llamo, y que yo diga que no, es porque yo no sé nada. Bueno, ya tú sabes. Hablamos mañana. Si vas a aquí es mañana. Mañana vengo otra vez. Sí, lo voy a hacer temprano mañana también. Ya, no, que te guste el can, eh. Sí. Ustedes saben, mi gente, el que se quilla, oye, el que se quilla, pierde. No, ¿quién se va a quilla? Tú, bueno, aquí hay mucha gente que se quilla con los huevos que tú pones. No, no, que estaba viendo yo lo otro día en el chat. Cuando yo cerré ayer, yo fui y digo, déjame ver el chat, ven que está. Y ahí había gente, ah, ya, fíjate, esto, ¿qué? Y yo, oye. ¿Y por qué me hago la loca? Feliz de la vida, yo leyendo los comentarios, los diablos. Me comieron, fue. Sí, a mí me gusta eso. Cuando hablan muy bien de mí, yo digo, mmm. Hay un fallo. Vamos, vamos, ya lo sabes. Por eso que no te aguantan en los grupos a ti. Oye, Jampi, quédate escuchando, que voy a hablar con, tú sabes, no, yo sé que tú estás ocupado. ¿Tú estás en gimnasia ahora? No, no, yo estoy camino a mi casa. O quédate escuchando, que voy a llamar a foco para que tú, tú escuche nuestra, nuestra. A poco, a poco le acaban las pilas, ya. No, ¿cómo que se creen? Muchas bendiciones. Amén, igual, mi amor, que te me cuida por ahí. Mío, foco, mío, mío, de lo bueno. Bye. Te amo, bye. Te llamo una cura. Foco, te llamo, mi amor. ¿Qué hora es? Nos quedan 19 minutos exactamente porque... Te amo. Te llamo, mi amor. Ahí tenía mi vida. Ok, déjame llamar a foco, me dijo que sí. Foco. Ay, pues tú me habías mandado algo. A una encuesta. Yo me curo con llanto. Buenas noches. Buenas noches, foco, mi amor. ¿Cómo estás? Buenas noches, buena noche. ¿Qué dicen todas esas mujeres preciosas de la Cormena? Sí, también todas, tú sabes. Estoy respirando hondo y profundo cuando está allá, porque ya tú sabes. Gracias a Dios que me siguen apoyando y no me dejan sola. Ustedes se quillan, pero me siguen apoyando. Porque hay gente que se quilla con lo que te hagan la llamada y se van a decir, ¿qué huevo ahora? Cuando ya le cuelgues. Natalie, saludos. Natalie, mi amor. No, no veo a Emily. Emily, no sé, no sé. Emily me llamó temprano. Temprano, no, como a la dos. Y no he sabido de ella más. La voy a tener que llamar porque mira. Eso está raro. La voy a llamar a la noche, tal vez está trabajando. Déjame mandarle su cambumbazo a Jampi. Temprano, para que se acuerde a dormir temprano. Sí. Jampi, ¿qué es lo que tú no entiendes? De que es un programa que se transmite por la radio y se graba para YouTube, para subir después el contenido visual en YouTube. Porque los mismos, oyentes, llaman en vivo y dicen y hablan a veces que están en el tránsito y están escuchando por la radio. Sí, ¿verdad? Y en todos los videos lo dicen. Así que Jampi siempre quiere llevar al contrario. Porque es del Olimpo, no sé de dónde. Del Olimpo, del Olimpo. Que bajó del Olimpo. Sí. No, es que es el nombre del hijo de Dios. Y ahí en ese grupo hay Zeus, Venus, todos son con nombres de los dioses griegos. Sí. Rey Diablo. Lo lindo del caso es que yo nada más soy de un solo dios. Sí, pero tú sabes que soy checha de estos tigres. Yo sé que ella es metiendo las bloques, como ustedes dicen, como dicen. Me metiendo las bloques. No, yo creo que ese grupo ya no existe, pero yo tenía un grupo. Yo nunca estuve, pero él me contó que había un grupo que se llamaba así, el Olimpo. Y ellos eran así, y se ponían el nombre de los dioses, y por eso Jampi se puso Gozón, que es el hijo de Dios. Por lo menos se puso ese, y no se puso de Zeus. Por lo menos no se viró. Sí. Como dice Poque. Para que sepa. Pues, pues, bien, y ese comunicado de hoy, que van a eliminar, van a por un proyecto de él para eliminar espectáculos públicos, ahora es otra vaina que lo va a llamar. Oh, eliminar espectáculos públicos, eh. Sí. Pues yo pensaba que era que, que. ¿Espetáculos públicos? Ajá. Pues yo pensaba que era como que espectáculos públicos iba a poner restricciones para la gente que andan desbocadas en la radio y televisión. No, espectáculos públicos iba a crear otra cosa que se llama, que se yo, que es de la comunicación. Parece que abarca todo en general. Samy, es, si Chano... Ay, como... Chamovi, Chamovi, Chamovi. Eso yo lo escuché también, que, que, que Gaby iba a demandar a Amelia y a Tamara. Creo que a Tamara es nada más. No, yo creo que Amelia se va a ir en esa vuelta también porque se supiera. Creo que se va a ir en esa vuelta porque se supiera. Y Amelia cree que tiene que, antes, Amelia cuando tuvo el sinfrito, tuvo como cuatro o cinco demandas. Pero tenía a Foque ahí, que pagaba todo. Y la sacaba de eso. Ella cree que fue contando con el Whitney. La verdad que es una semana presa. Otro, otro, otro con un vaso. Max! Yampi, cuando Amelia dijo lo que dijo, tanto en el dicho de Johnny, antes de que le dieran el pecozón, ¿Qué pasó? A ella le bajaron unas rayas, porque Johnny iba a renunciar. Está lindo, pero está lindo tú con esa treza. Gracias, gracias. A ver, mi sobrino, lo más bello, igualito a su tía. Buenas, buenas. Mi sobrino bello. Max no lo puede ni oler. Él no puede ni ver. Dios mío, Max, estate tranquilo, por favor. No soporta, mi perrito, mi sobrino. Espérate, foco, espérate, que Max termine de ladrarle, que me voy para allá arriba. Max, por favor, Max. Max. Ay, Freddy, mi amor, qué bueno que viste por aquí. Y ese viejito, viste a Nikito y Arisa. Está lindo, ¿eh? Es mi papi. Igualito a su tía. Sí, mataselo. No, desde que se me ha seco y una vez empezó. Hasta el perro me cela. Qué increíble. Ay, Dios mío. Pues sí, foco. Se ve ya, Jaira. Mayanti, cuando pasó lo que pasó, que antes de que le dieran el pecozón a Amelia, Amelia va a haber metido contra, contra Johnny. Y a ella le bajaron una raya a Amelia, porque Johnny iba hasta renunciar. Sí. El mismo lo fue que lo dijo eso. Y le bajaron una raya a Amelia por Johnny. Sí. Y le bajaron una raya, y ella no volvió a hablar más de eso. Ella vino revelar, pues, después del pecozón que le dijeron. Ella se creía ya que era la super chica, la mujer de tu hermano. Sí. Bueno, nada. ¿Qué te digo? Mira, yo con el tema, yo estoy hablando de Amelia, porque no hay más tema que ese, el de la Tori Casimila, que voy a ver un contenido de ella, a ver qué tal. Y el otro caso, que no quiero hablar de eso, porque el corazón mío me dice que eso es mentira, que ese viejo de baboso, como siempre. Entonces, no hay más tema. Ese tipo es un baboso, ese tipo siempre va a... Mira, a ver, hay tres gente que yo no le creo ni una sola palabra. Que al guerrero ese, a Carlos Rubio, ¿cuál es el otro? Y el de Urbano de... Y Urbano de... Vive hablando pila de disparate. Y Enrique Crespo. También ese otro. Ese otro. Ahora se lo sumó Bandy. Manolay lo ayudó a él con algo, que lo dejó caer ahí. Yo también pienso lo mismo. ¿Qué dijo Manolay? Estaba escribiendo, yo no puedo ver ese chat. No, no, no. Ayer, en el en vivo. ¿Qué dijo? Que a Enrique Crespo no se le fue por buen asunto, porque es un B. No, que dice mucho disparate ese hombre. Y Guerrero, venga, que Guerrero no fue que... O fue a Paz, ¿acuérdate que... ¿Cómo que se llama el destino? ¿Qué pasa? Que fue que le mandó un estrade a Guerrero, porque estaba usando la imagen de él y la vaina. Y esta aquí ya hicimos con Paz, hasta le mandó una vaina, diciéndole que por favor, que le quite el estrade, que vive de eso. Ah, pidiendo cacao, le dijo que no le va a quitar nada a Fokin. Pero yo creo que él puso la imagen de Fokin hoy de nuevo. Que Enrique está con Colombia. Vea, hablando de eso, a mí me dijeron que Enrique dijo que tiene un hijo. ¿Con quién que lo tiene? Como que dijo eso, donde Colombia, yo no le he visto la entrevista esa, porque desde que yo vi que dice el título, Enrique dice que fulano está preso. Ni lo vi. Porque después de donde quiera que me salen todas esas puerquerías. Yampi, 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 Yampi. ¿Qué es lo que dice Yampi? Iba, mi amor. Y que tu corazón, no sé qué fue lo que le dijo. Tu corazón está equivocado. Ay, Dios mío. Yampi. Enrique está loco. Ahora dice está loco. Pedro Alejandro, Freddy, Vivi. Enrique está loco. Tiene 23. Decídete, decídete, Yampi. Iba, mi amor. Ay, qué bello. Te cuento todo lo que pasó yo para el salón. Y no, y no me arreglaron. Ah, pero la que Iba es aquí en Amelia, ¿no es? No, Iba es no, la que tiene Amelia. Y la que tiene Amelia también. La que tiene Amelia es Oma, y Oma entra de noche. Oma es muy raro, oma entra a esta hora. No, y Tania, Tania. Hola, Kenia. Sí, yo te lo envío. Canela. Yo, tú estaba, Canela. Canela, Canela. Ah, no, que ya solo es Tinga Jaira. Tinga Jaira. Bien, bien, Aprendan. Que es Tinga Amelia. Tinga Amelia, Tinga Amelia, aprendan. Tinga Jaira. Ay, Kenia, hola, que ella, mi amor. Ay, mira, este juguito se me está acabando. Sí, 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 ya, y tú no te preguntas contra decir, yo te voy a tener que empezar a hablar más de, de, de todo, para que tú entonces, hable bien, de los, de los, no, de, de el lápiz. Vamos a decir, a ver que le cajara el lápiz, para que tú veas. Está bien, Canela, mi amor, llega bien a tu destino, bebé, se te quiere mucho, cuídateme por ahí. ¿Qué? pues, bien. Vamos a hablar del lápiz, lleno de lápiz ya. No, 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 no sé, de echar que no diga, digo, Yampi que no diga. Iba a decir que sí, que lo reventó, que va a quedar gente afuera. ¿Qué va a ser con funciones? Sí, va a ser con funciones. Yampi, había una segunda función, el lápiz ya. Dime, Yampi. Vi un par de contenidos, vi un par de contenidos, esta mañana. ¿De quién? Digo, a las 12 de, de, ya yo sí me curé con un, con un live de, de Santiago. Y eso vi contenido a las 12. Hola, Elber, hola Elber, mi amor, bienvenido. Yo creo que fue el sábado que lo hizo, el domingo. Que era con la IGN, el gordo amigo del productor. ¿Qué enfoque? Él, sí, que hizo un live, yo creo que el sábado, el domingo, con la IGN, el productor amigo del que compara, de él también, que es escura, cada vez que él entra a la IGN, ellos viven mucho la risa, y atentos a esa risa, se la dejan caer a Luini, a Carlos Durán, a Teodoro Reyes, y Siquito del Agua, como él le dice, tú no ves a Luini, que tiene que estarse entrevistando a ellos mismos, y que Yarisa se ve en llanto, porque, qué sé yo, por eso es que no coge ni 10 mil views, pues verdad, es verdad, ahora se lo cogieron a ellos, yo creo que todos los viernes, que se entrevistan entre ellos mismos, dice Foque, dice Foque, no tienen creatividad, no tienen contenido, se entrevistan entre ellos, y que Luini se ve en llanto, porque, no me hable de eso, no me hable de eso, dice Foque, en vez de, me da, no quiero ver a Tontón, cerca de la distinción, no, pero con Tontón, eso, ahorita andan ellos juntos, mira, diciendo con Napo, el Che, el Tontón, el otro, como es, el que le da psicote, como es, Mr. Black, Mr. Black Fama, ah, Mr. Black, Mr. Black, ese encojo una canada, y a los dos ya andan con ellos, ven, vamos a hacer una checha para acá, eh, que analiza, analiza, pero él es, ya sabe, si ya nos vamos, ay, si, si ya nos vamos, dos minutos más, ya nos vamos, correcto, y 55, pero él, no, en realidad, él se molestó con, con un poco, con Tontón, porque él le dijo que, que él sabe que, que Teodoro Reyes, el Chequito de el Agua, le tiene una, una competencia, eh, ¿cómo que se dice? Como rana a él, como inventándose cosas, como, como de que iba a hacer un documental, de que, hablando de que, más de, hablando de que él, de que su propia página, de que de, tú sabes, y, y le cogió más, él dice que le cogió muy, como mala voluntad, a, a él, por eso, ay, yo te estoy diciendo, mira, fue que una vez, hizo un pique, con mamola, yo no sé si, eso hace, cuando sacó la cerveza, ¿cuándo fue que tiró la cerveza? Hace más de un año, ya verdad, eh, fue, eh, que fue, fue que hizo un pique, con mamola, que yo dije, no, ya, lo voy a enterrar vivo, porque, fue que, y mamola, y yo era muy panita, y no sé, no me recuerdo, qué fue lo que fue, que no le, ah, que no fue a una vaina, los dos plantados, para allá, para Santiago, y ha agarrado, dos mamola, la cerveza, cuando eso estaba, y sabrá, porque no estaba aquí, cuando yo empecé, en vivo, porque yo empecé, en vivo, acabándolo, yo hice un pique, cogiendo pique, que hasta me deses, deses, suscribí, de cogiendo pique, porque cogí pique, acabando a Santiago, cuando yo, cuando yo entro, primero que me encuentro con eso, dos mamola, acabando a Santiago, y ya tú supiste, y le pongo, un super chat, diciendo, le pongo un super chat, le digo, mamola, defiende a Foca, de toda esta liebre, y agarra, y me pongo un bolcha, a mí también, que se defienda, ¿eh? ¿por qué? y ya tú sabes, salí ahí corriendo, es que, es que, es que Santiago no le está copiando, ay, mi amor, mi amor, hasta me quité la suscripción, mi amor, ya por ahí no vuelvo, aunque sea, hasta que se me explique, porque tú sabes, yo hago un pique, con mamola, y después vuelvo, como así, ya hablando de esto, ¿y qué fue lo que pasó, el otro día, con Tania, que estaba en la conversación contigo, y como que la sentí, como, sulfurada, ay, dejen tranquila, si ella entra, hoy no la jodan mucho, que ayer se fue aquí ya, y Tania hace unos piques, duran dos meses, sin pasar por el chat, bueno, pero yo le puse un comentario, ahí, en el chat, yo le dije, que nosotros no nos vamos a ver, cuando ella habla, madre, se muestra su poco, sí, pero que nosotros, mi amor, que nosotros somos mucho, para ella sola, entonces la gente que entra, apoyando a, perdón, a Winnie, o a Amelia, una de esas gente, que a ella le gusta, se ponen de malcriado, porque no son como ella, que, que, que dicen cosas, para, sin ofender, entonces, se ponen de malcriado, y uno, manualmente que lo ve, lo injuria, lo bloquea, lo saca, y ya tú sabes, yo nada más lo bloqueo, entonces ella se siente sola, mira, yo a veces he dicho, coño, me voy a tener que, aunque sea un día, volverme, tin, tin, ¿cómo que se llama? para ayudar a la pobreza, porque es que somos mucho, payasola, pero es que ya no se deja ayudar, tampoco, porque, el día que estábamos hablando, que, un día, me acuerdo yo, que estábamos haciendo la ila, con, ay, sí, ya nos vamos, ya nos vamos, sí, nos vamos ya, no, espérate, termina, termina, y estábamos hablando, de la farándula sucia, ¿tú me entiendes? ¿de qué es? y ella misma estaba diciendo, sí, porque era una farándula sucia, que debería acabar, ese que se yo qué, que se yo cuánto, y al otro día, que, que, que Tamara y Amelia dan su puestazo, dice ella, que eso está bien, que se yo qué, que se yo cuánto, y yo le dije, pero vea, acá, Tania, una con guitarra y otra con violín, sí, yo sé que ella, tú sabes, se va por un lado, y después de doble en un, pero hay que quererla, si Tania es bien dulce, bien nice, bien tranquila, no, porque tú sabes, yo siempre lo he dicho tanto, si ella entra en vivo, por favor, también, tú especialmente, porque tú y Gerson, es que para joder a ella, Dile, Tania, mi amor, qué bueno que regresaste, tú sabes, ponle cosas bonitas, porque ella es muy sensible, no, yo sé, pero cómo la ataca, bueno, voy a dejar que ya va a empezar, falta 10 segundos, ya tú sabes, hablamos ahorita, mi amor, y gracias, mi gente, ya si nos vamos, ya no, vi Isabela, Denise, no, Dania, perdón, soy dominicana, viviendo en Estados Unidos, María Francisco, ya no vamos, cuando cierras el director, ahora mismo, mi amor, Vivi, a todos los que estuvieron aquí, nos vemos ahorita, después de más de Manolai, primero foque, después Manolai, y luego yo, se les quiere mucho, hablamos ahorita, chao, chao.